Mi padre tenía más capital que tú Y su muerte te vino a ti demasiado conveniente Tú lo sabes En mi carrera siempre negociamos con mucha gente Cuidado con lo que va a hacer No podemos utilizar ese dinero Más vale plata en mano que mil préstamos y banco O ladro Y uno aprende a reconocer el miedo en esas personas Al toro hay que agarrarlo por los cuernos Ese es un asunto que se tiene que manejar con astucia Y aún con todos ustedes en mi contra Pero el toro siempre revuelca al torero nuevo Plata es lo que tengo yo ¿En qué lío nos estás metiendo? No quiero que te mato a ti también No quiero que te mato a ti mismo Ustedes planearon esto por volverme loco para sacarme de quiso. Yo sé que todo va a mejorar. ¿Y a cambio está convirtiendo esta empresa en un lavadero? ¿Qué te pasa? Y no voy a tolerar tus insimaciones. A veces las cosas se pueden ver mejor desde la oscuridad. ¿No creen? ¿No creen? ¿No creen? ¿No creen? ¿No creen? ¿No creen? ¿No creen?